A partir del 2, del lunes 2 de septiembre, en las oficinas del almirante Brown primer piso, vamos a estar recibiendo a toda la gente que quiera inscribirse para lo que es el patio de comida municipal en todo el evento completo de la fiesta de los estudiantes. Hay alrededor de 90 lugares disponibles. Va a ser por orden de llegada, no va a haber sorteo, así que a medida que vaya llegando la gente a partir del lunes 2, vaya cumpliendo con los requisitos y pagando lo que es el canon, podrán ir escogiendo el lugar que más les guste y ya tendrán asegurado ese lugar para la fiesta. Estamos pidiendo tres requisitos indispensables, que son fotocopia del documento, carnet sanitario y por supuesto el curso de manipulación de alimentos que dicta la Dirección de Seguridad Alimentaria. ¿Inicia el 2 y hasta cuándo tienen plazo? Inicia el 2 y hasta un día antes del comienzo del evento de la fiesta nacional de los estudiantes, pero a aquel que llegue tarde le va a tocar siempre el último lugar, así que mientras más temprano puedan venir, mejor para ellos.